El Tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este jueves 22 de junio de 2023. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna. Ya en pleno verano empieza a observarse mayor desarrollo de nubosidad en el sureste del país. Estados como Chiapas, Yucatán, Oaxaca, ya desde la tarde de ayer están mostrando desarrollo de nubes de gran dimensión vertical y se han presentado lluvias de carácter tempestuoso. Por lo tanto, también durante este fin de semana ya se presentarán condiciones para lluvias en la Sierra Madre Oriental y concretamente en la zona montañosa veracruzana, en Jalapa, Coatepec, Jico, Teocelo, en la zona de altas montañas, Orizaba, Córdoba, Fortín, Huatuzco, habrá condiciones para lluvias de carácter tempestuoso. No se descartan también hacia el sábado y domingo precipitaciones en el estado de Tabasco y en el sur del estado de Veracruz. Pero todavía el día de hoy y el día de mañana persiste el ambiente bochornoso y brumoso en la costa veracruzana, además con condiciones de cielo mayormente despejado y vientos del este y sureste en moderada velocidad, como consecuencia de los efectos del extenso canal de baja presión barométrica que sigue establecido desde las regiones central y sur de los Estados Unidos hasta el norte y centro de la República Mexicana. Por otra parte, en cuanto a la actividad tropical, la tormenta Bred se aproxima a las Antillas Menores. En el transcurso del día estará ingresando a la porción oriental del Mar Caribe para después seguir su camino prácticamente de forma directa hacia la porción suroeste del mencionado Mar Caribe y enfrente de esta región está Centroamérica, aunque no se descarta, el meteoro vaya perdiendo potencial de manera gradual. Además, se observa un disturbio tropical en el Atlántico Central que todavía muestra condiciones para convertirse en las próximas horas en una depresión tropical que sería la número 4 de la temporada en el mencionado océano, pero aún distante de regiones insulares. Y del otro lado, en el Pacífico Oriental, también se estará formando en los próximos días una extensa zona de baja presión que dará lugar a una depresión o tormenta tropical por allí del 27 o 28 de este mes de junio, pero muy lejos de regiones habitadas. Afectuoso saludo de Isidro Cano recordándoles que el tiempo también es noticia.